Bueno, como bien les he contado al principio, vamos a ver en qué va este robo a los computadores, ¿cierto? Y para eso, para esto vamos a estar con el abogado y cientista político Roberto Munita, que está aquí conmigo en este momento. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá en Emprendidos. Gracias a usted por la invitación. A ver, Roberto, vamos a poner contexto porque es bueno. Bueno, siempre hay personas que quizás no lo saben, no lo creo, pero igualmente es bueno. ¿Cómo comienza este supuesto, este, bueno, robo ya? Al parecer ya está, bueno, es un robo. O sea, no es supuesto, sabemos que se robaron. Absolutamente, se robaron los computadores y una caja fuerte que todavía no aparece en la caja fuerte. Bueno, ¿cómo comienza este engaño, este cuento del tío que dicen que fue finalmente? Es que a esta altura ya no sabemos si fue el cuento del tío, cuento del sobrino, cuento del primo hermano, pero algo raro hubo. A ver, recopilamos un poquito antes, gente. Sabemos que esto fue la noche del jueves, para el viernes, si no me equivoco, alrededor de las 11 de la noche. Según lo que sabemos, el ministro Jackson, que es el ministro del Ministerio de Desarrollo Social, donde fueron sustraídas las especies, fue informado al parecer a las 6 de la mañana, lo que ya me parece un dato medio raro, al fondo. Es como que roben una empresa a las 11 de la noche y al gerente le dicen a las 6 de la mañana. O sea, lo que hacen los guardias, lo que hacen los mandos medios, lo primero que hacen es avisarle al jefe, ¿cierto? Lógico. Y el jefe supremo del ministerio es el ministro. Ahora, hay una adyuntiva acá, yo escuché ayer al subsecretario Monsalve diciendo que la jefa de servicio es la subsecretaria. Eso es verdad, pero eso es para los efectos administrativos, para efectos políticos, para efectos del mando, para efectos de quien habla con el presidente, el jefe, el ministro Jackson. Entonces, me parece muy raro que él haya sabido a las 7 de la mañana. Pero incluso, habiendo sabido a las 7 de la mañana, él se toma un avión a las 7 de la mañana al sur. Lo que también es muy raro. Si a mí me roban mi empresa... Lo primero que hago es volver y estar ahí en el lugar y saber qué pasó. Saber qué pasó, buscar antecedentes, etcétera. Entonces, todo esto es muy raro. Sí sabemos que en horas de la noche se recibió una llamada que sabemos que fue falsa, al parecer desde la cárcel de Puente Alto. Haciéndose pasar una persona por el ministro Jackson. Exactamente. Claro. Y es muy raro porque para que alguien se haga pasar por otra persona, tiene que ser muy parecido. Lo que sabemos es la foto, no sé si la tienen ahí. No, no sé si tenemos la foto, pero cuando... No se parece nada. De hecho, cuando mostraron la foto, porque en un principio no teníamos este dato de la foto, ¿cierto? De la persona que se parecía, sabíamos que se había confundido. Podría haber sido cualquier pelado, por ejemplo. Claro, un pelado, mínimamente, ¿cierto? Mínimamente pelado, pero este tipo, o sea, no tiene nada que ver con el Jackson. O sea, hasta yo me parezco al ministro, yo soy más pelado. Exacto, claro, tú eres más pelado. O sea, cualquiera, no sé, yo también soy más pelado. Que de verdad era como que tú decís, no. Ahí está, ahí está en pantalla el personaje. Ahí está, claro. Incluso esto ha dado, tú has visto, ha dado origen a muchos menes, ¿cierto? La inventiva del chileno ahí no tiene límite, porque efectivamente es muy raro. Claro, después se sube porque al parecer era una videollamada, pero con la cara como fija. Claro, como el monito, digamos la foto que uno pone en la configuración en el estado del WhatsApp. Pero a mí lo que me parece más raro es que ningún guardia haya dicho, acá hay gato encerrado, al fondo. Que nadie haya reparado en algo. Esto pasa en cualquier otra empresa y lo primero que uno hace es llamar al gerente o llamar al jefe de los guardias. Tiene que haber protocolo. Incluso lo que sabemos es que la única persona que se dio cuenta que podía haber gato encerrado era la señora Laseo. Claro. Que tuvo mucho más criterio que guardias contratados para ese efecto. La señora Laseo llama a su jefe. Esto ya ha sido más tarde. María Cecilia Arriagada se llama la señora Laseo. Mujer, bien vida, pero independiente de esto, ellos primero eran unos supuestos sobrinos. Eso también es muy raro. Es muy raro. Bueno, y espérate, pero yo hay una parte como que, porque hoy día aparecieron como imágenes nuevas. Estos sobrinos vienen vestidos de blanco, de overoles blancos y con mascarilla. Entonces, totalmente claro, o sea, no los puedes identificar. ¿Y cómo pasan los torniquetes? Exactamente. Aquí están las imágenes, mira. Ahí está. ¿Los guardias hasta le ayudan a sacar los...? Claro, pero... Ah, no, son iguales. Yo no sé cuáles cuáles. Son dos o mellizos. No, a ver, pero ya, independiente tú dices, bueno, a ver, es que es imposible... Hay mucho, o sea, por si en ti como nos cuesta mucho entender la lógica. Hay mucho que están cerrados. Los guardias, como te digo, ayudan a... O sea, pescan a Napoleón, esta persona por teléfono. Se nota que estaba muy bien, que sabía mucho de cómo funciona el ministerio. Dicen, vayan al piso quinto porque hay un Napoleón para sacar los computadores. Ahora, estas conversaciones, Roberto, existen, se están investigando, se pueden recuperar. Yo no sé, una conversación por teléfono, no creo. O sea, ya sabemos mucho. Entonces, lo que sabemos, yo no sé la verdad si es por testigos, porque los guardias mismos reconocieron, o porque ya hay pesquisas para recuperar la investigación, la conversación. Pero sí, estoy seguro que se pueden recuperar. Sabemos mucho. O sea, este caso ha sido, desde el punto de vista de la criminología, un caso muy exitoso. Porque fíjate que recuperaron los computadores en tiempo récord. O sea, dieron con el tipo, con el asaltante, desde la cárcel en tiempo récord, con la abuela de él que recibió los computadores en todo en tiempo récord. Pero falta una pieza. La caja fuerte. Y ese yo creo que es el meollo del asunto. Si tú me preguntas a mí... ¿Por qué iban ellos? Era por eso. Yo hablo acá como analista político, más que como abogado. Este es un robo de una caja fuerte. Todo lo demás tiene toda la pinta de ser un mero distractor. Fíjate tú que cuando se roban los computadores, llaman a un Uber y suben los computadores dentro de Uber y no se dan ninguno de los asaltantes en el Uber. O sea, es como que unos tipos organizan un robo a una joyería y las joyas que roban, en vez de ser ellos, las tiran. Se la llaman uno a uno. Confiando que el Uber se los ponía robados, etc. No, y un Uber. Es como una cosa así, no sé, desde luego. Y ellos, y los tres asaltantes, los tres de Orol Blanco, los sobrinos de Jackson, se suene, se van con la caja fuerte. O sea, todo parece indicar que lo importante era la caja fuerte. Los computadores eran un mero distractor. Yo he escuchado por ahí la tesis, escuché el fin de semana, que al personaje que llamó desde la cárcel, le habrían pagado los computadores. Dijeron, hasta esta vida necesitamos sacar la caja fuerte y nosotros te vamos a pagar con unos computadores. Con los computadores que podamos... Y por eso es que los computadores se van a la casa de la abuela de este personaje. O sea, ahí esa figura tendría un sentido. La de los computadores, digamos. Es el pago para él, era como la bolita, no sé, es un mero fin. Pero acá lo importante es la caja fuerte. Y los tres chicos, estos, los sobrinos, Hugo, Paco y Luis, ¿qué pasó con ellos? Entiendo que todavía no han sido atrapados. No sé, me pierdo con... Claro, o sea, lo fundamental no... Porque se fueron con la caja fuerte. Y no tenemos paradero ni en la caja fuerte, ni de estos tres... Y ahora, la información que se entrega de lo que había dentro de la caja fuerte, eso puede ser también mentira, ¿no? O debe ser verdad lo que se dice que había en la caja fuerte. Mira, claro, si había boletas de garantía, que están... Todo esto, recuerden, está relacionado con el tema de los convenios, ¿cierto? Con el tema de la fundación. Sí. Porque cuando... Esto se da en medio de un escándalo de corrupción. Exactamente. O sea, todo esto es parte del mismo... Es una pieza más del mismo puzzle. Y cuando una fundación recibe plata, fondos públicos, para hacer cierta, no sé, capacitación o lo que sea, muchas veces se estipula que tiene que entregar una boleta de garantía, o sea, porque si no se podría robar la plata, podría mandarse a cambiar y no ser ninguna capacitación. No sea la boleta de los valevistas, que uno los reguarda en las cajas fuertes y eso es así. Ahora, los valevistas o las boletas de garantía originales no hay problema, porque eso se le... o sea, hay un precedimiento, en el fondo se dice que fueron perdidos, fueron robados y se emiten de nuevo. El primero son los documentos posiblemente falsos que habían. Boletas de garantía que no eran tales, porque esas no se pueden recuperar. Entonces, acá hay otras teorías. Algunos dicen que era para hacer desaparecer información que estaba en la caja fuerte y que no debió haber estado, porque eran boletas falsas, por ejemplo, etcétera. U otros para hacer aparecer información que se supone que estaba en la caja fuerte, pero que si la abriéramos, nos daríamos cuenta que no estaba. Ahora, Roberto, como analista político, te pregunto. Bueno, te voy a hacer varias preguntas en qué es cómo queda Giorgio Jackson hoy, qué sentido tiene él como ministro, ayuda o no ayuda al gobierno. Y tiene también, por otro lado, que a mí, eso yo creo que es lo que a todos, a todos, yo creo que es un ser humano en este país, que no le llame la atención la fidelidad que tiene el presidente con él, o la relación, porque pasa o hubiese pasado o no, sea real o no, o él esté involucrado o no, igualmente le hacen mucho daño al gobierno, o no es así. ¿Cómo es tu mirada desde tu punto de vista analítico? A ver, esta teoría del daño que le hace Jackson al gobierno se viene arrastrando hace harto tiempo, ¿cierto? No es de ahora. Ya tuvo hartos costos para el presidente cuando lo tuvo en las Express, donde no funcionó. Las Express, ustedes saben, es el ministerio que se relaciona al Congreso, el que negocia los votos, etc. No es un ministerio muy vistoso, no tiene la vivienda o la educación, sino que es un ministerio muy político. Y Jackson, la verdad es que ahí no tuvo un buen rol, por eso lo sacaron a los pocos meses, porque no se juntaba con los parlamentarios, los ninguneaba, él se juntaba solamente con el Frente Amplio, etc. Y le dieron un ministerio mucho más vistoso, desarrollo social, de donde vende toda la agenda de superación de la pobreza, etc. Y ahí tampoco ha brillado, y al contrario, ha sido producto, o ha sido, ha estado ligado a varios problemas. Pero, Roberto, antes de eso, ¿por qué? A ver, a Jackson le tienen ganas todos. O sea, porque no solamente le tienen ganas, digamos, de la oposición, que es evidente, pero desde su mismo lado. Eso se arrastra desde los tiempos que era Express, porque, insisto, no se vinculaba con ellos, los ninguneaba. Está mirada como... Exactamente. El mismo dijo esta famosa frase, nosotros tenemos valores distintos, estamos sobre, no solamente... Con la superioridad moral. Exactamente, sobre la superioridad de la generación que nos antecedió. O sea, con eso se echó al bolsillo a toda la generación de la transición, a todo lo que construyó este país después de la dictadura. Entonces, eso cayó muy mal. Y después está todo el tema de terminar con el Senado. Recuerden ustedes que en la primera convención se habló de terminar con el Senado, y uno de los que se cree que fue artífice de esa idea fue justamente Jackson. Jackson. Acuérdense que en ese tiempo, la que era su pareja, era una convencional, y fue una de las principales, ¿cómo se dice?, voceras de esta idea de que había que terminar con el Senado, que había que tener un congreso de una sola cámara. Entonces, le tienen ganas. Pero, Roberto, mira, desde el punto de vista también de la seguridad, ¿cierto?, del Ministerio, ¿cómo al otro día dicen, Monsalve, que era un robo común? Y, o sea, de verdad, como que las frases, todo lo que han dicho, y con una... Templanza. No, así, pero descabellada. O sea, yo, te juro, yo al Ministro de Justicia lo respeto muchísimo, a mí me encantaba él, de la parte como de los que... Del gobierno que... Es un técnico, es bien serio. Sí, muy serio y todo. Y ayer lo veo hablando, pero, o sea, yo no sé si lo tienen engañado, pero, ¿cómo? O sea, o se alinean todo frente a una verdad, y eso es lo que deben hacer, o nos deben buscar más allá. Si no, hay que tener un poquito más de inteligencia para darse cuenta que esto está todo muy raro. Es que lo peor, Carla, es que ni siquiera están alineados. Fíjate tú que Monsalve sale diciendo que es un robo común. Sí. Jackson dice que es una persecución política. Sí. Y después la ministra vocera del gobierno dice que no es un robo común. Entonces, pongamos de acuerdo. Sí, los tres dicen algo total. Sí, es verdad, es cierto. Dicen que hay tres visiones distintas. Entonces, yo la verdad que no sé qué creer. O sea, claramente no puede ser común. No es común que entren a ahorrar un ministerio. No es común que personas se hagan pasar por sobrinos del ministro. No, y el abogado de los guardias es hermoso también. O sea, yo te juro que está impactada. De la empresa de la HM. No, la empresa tiene bastante responsabilidad en esto, hay que decirlo. Pero claro, pero que tú decís, más encima, después de que pasa esto, al otro día les hacen una pregunta al abogado de la empresa y los guardias, me imagino que los desvincularon, ¿no? O sea, es todo muy raro. ¿Cómo no lo van a, en cualquier lugar, lo desvincularon? O sea, si yo fuera... Es más, está escrito en el contrato. Ah, por supuesto. No, y si yo fuera, no sé, gerente o trabajar en una empresa que tengo que tratar de empresa guardia, o sea, al día siguiente cambio de empresa, obvio. O sea, por último, como de imagen reputacional, la empresa guardia tiene que desligarse absolutamente de estos sujetos y al contrario, prestar toda la colaboración que sea necesaria. Sí, sí, y también se veía, o sea, es como se veía todo el día después, digamos, se veía a todas las personas que estaban como involucradas así de alguna manera, el abogado, con unas... totalmente incómodos, sin saber responder. Yo nunca había visto un abogado así, tan atrapado, sin respuesta, sin... Entonces tú decís, ya, y han pasado estos días, y hoy en la mañana, uno miraba, aprendía la televisión y miraba los matinales y era como... Los periodistas, hay cosas que evidentemente no pueden decir, lógico, pero yo sentía que era como que les habían dado un guión a cada uno, y eso es lo que se tiene que decir hoy, y así va a quedar, y las caras de cada uno es como... ¿Cómo? Mira, eso es normal, en general en la gestión de crisis se hace un guión, y hoy día tenemos varias crisis acá, hay una crisis del gobierno, y tú misma dices por qué el presidente no saca al ministro que le está haciendo tanto daño, que está generando una crisis, aunque no tanto, porque fíjate tú que ayer salió la... o sea, hoy día en la mañana sale la encuesta KDM, y el presidente incluso sube un poquito su aprobación, a pesar de todo este escándalo. Claro, pero yo creo que no entraba. Entró a medir hasta el día viernes, entró a medir muy poquito, pero todo lo que pasó en el fin de semana no alcanzó a medir. Claro, quizás la próxima semana... La próxima semana yo creo que vamos a ver el... Puede medir algo. Pero también hay una crisis para el desarrollo social, hay una crisis para el ministro Jackson, y hay una crisis para la empresa de seguridad. Sí. Entonces, acá es normal, cuando hay crisis así, que se establezca un guión, que se establezca una verdad oficial, que se sale a decir. Lo que pasa es que a mí me pasa, y esto lo digo como analista también, como persona que ha investigado de comunicación política, que me parece que el guión es muy débil. Es muy débil, porque es poco plausible, es poco coherente, es poco sexy, es poco seductor. Acá la opinión pública está ávida de tener más información, y por lo tanto hay que entregarle más información, más papitas. No solamente decir, sí, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, o tirar la idea de la persecución política. Eso no es plausible. Ahora, los análisis posteriores, uno dice, bueno, ¿qué era entonces? Porque, ¿cómo esto era tan, tan, tan grave, la situación que hay en esa caja fuerte, para que esto que ha pasado sea menos grave que haber sabido lo que existe en esa caja fuerte? Entonces, como, porque es obvio, primero ellos decían que iban a sacar 50 computadores, sacaron 23, ya, esos computadores no tenían nada, esos computadores no eran para robárselos, tampoco, no eran ni Mac, no eran nada. O sea, eran unos computadores usados. Claro, si querías hacer un negocio de computadores, ándate a PC Factory, no sé. Claro, o sea, lo vemos todos los días, y el portal de la dehesa, en todos lados se roban todo el tiempo, pero esto era una ridiculeza. Entonces, y también, ah, mira, es que mi director me tiró una papita que, no sé si la, si está ahí, sabes de esto, pero dice que hay una versión de un pago a KDEM, como para, para que, no, 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 está ahí con esa info. O sea, que KDEM, como para que los datos, digamos, pero no... Ay, 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 entiendo, entiendo más donde el director, claro, que efectivamente KDEM tiene negocios con el gobierno, también ha tenido un gobierno anterior, hay que ser bien claro. Entonces, algunos dicen que sube el presidente de la encuesta por el pago a KDEM. Es que es como una salida, yo, no sé, como persona común y corriente, te juro que tengo una sensación como de que nos están viendo la cara a todos de una manera impresentable, y aparte que, ¿sabes qué pasa a otra cosa? Independiente de eso, es como que Chile pasa a otra etapa. Efectivamente. Pero, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando ahora que la política se puede permitir este tipo de cosas, este tipo de show? Lo veíamos quizá en Argentina, no sé, pero Chile, o sea, Chile de verdad era un país respetable. Yo me acuerdo, yo creo que todos recordamos todos los presidentes que han pasado de una sola línea, que no van y dicen una cosa después otra, o sea, todo lo contrario a lo que hoy día estamos viendo. No, y por escándalos menores, muchas veces a los ministros se les pedía la renuncia. O sea, Bachelet cambió a todo su... No sé si tú te acuerdas, hace muchos años atrás yo era muy chico, tú también, era más chica que yo, pero... No creas, yo creo que yo soy de 45, el otro día eres tú. Me he 42, pero... Ah, estamos iguales, ya más o menos, a ver, ¿cuál es la historia? En los años 90 me acuerdo que hubo un ministro que los cubrieron vendiendo frutillas en su auto, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y al tiro le pidieron la renuncia, obvio, eso es lo que se hacía. O sea, y vender frutillas es una alpargata al lado de lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto? Exacto, exacto. Pero así era, si tú cometías una... Si tú ponías en riesgo los pilares presidenciales, esto es un sistema presidencial, y hay que cuidar al presidente, si tú pones en riesgo esto, tienes que sacarlo. O sea, el asunto es así. Perdón, y para cerrar el tema de Academia, que no quiero que se me quede dando vuelta. No, ahí yo no me gustan esas teorías conspiratorias. Academia es una empresa seria, yo confío en la encuesta, y si está subiendo es porque en verdad la muestra demostró que hasta ahora la opinión pública ha separado lo que es Boric de lo que es este escándalo. Como dices tú, quizás lo me dio muy poquito. Bueno, de hecho, gracias a Dios está uno afuera y otro aquí. O sea, yo creo que el aumento de Boric tiene mucho que ver con la gira que tuvo... Porque siempre los presidentes cuando salen de gira aumentan. Eso es una... hay harta literatura al respecto, etc. Pero no sabemos qué va a pasar la próxima semana. Sí, pero una gira también muy extraña. O sea, una gira que supuestamente tenía que ver con relaciones económicas, la inversión, etc. Pero que él ha estado regalando chapitas, o sea, y se ha visto como... Como que a veces... Al parecer como que Boric dice cosas que no le cuenta al resto. Como que él a veces se manda sus declaraciones sin propio aviso. Se ven al resto del gabinete, del gobierno, como sorprendidos frente a situaciones. Sí, seguramente. Pero las giras son para eso. La gira, o sea, yo creo que la gira estaba pensada en este momento justo como una especie de preparación para los septiembre. Sí. Que para el gobierno es muy importante, para Boric es muy importante. De hecho, los códigos... Para él es absolutamente importante. O sea, él sabemos que cultiva un look muy allendista. Tiene una especie de fetichismo y luego mucho respeto. No se entiende. Pero tiene un fetichismo con el mito de Allende, etc. Entonces, él hizo esta gira un poco para preparar eso y le resultó bien. Fíjate tú que durante la gira se saludó el ministro Ávila. Él se paseó y a esa gente le gusta. Le gusta que su presidente se pasee, se codee con los líderes europeos, etc. Entonces, yo creo que la aprobación de Boric en la última cadena tiene que ver con eso. No sabemos si esto le va a pegar esta semana porque vamos a seguir saliendo antecedentes. Sí. O al revés. Si no sabemos antecedentes, si la caja fuerte no aparece, va a seguir siendo más sospechoso aún. Y eso puede poner más en tela de juicio que puede pasar con el ministro Jackson. Ahora, independiente del ministro Jackson, la situación política que se vive hoy y el gobierno en general es muy compleja. O sea, siento que políticamente estamos muy divididos como país. O sea, no es una situación sana la que tenemos hoy. Y más también, evidentemente, con la conmemoración de los 50 años del golpe, que es algo que lo hablamos también la semana pasada y lo hablamos a cada momento. O sea, es revictimizar de alguna manera también. O sea, las personas que lo sufren y que lo han sufrido, tanto los familiares como las familias completas y los que han vivido este tipo de situaciones que fueron espantosas. Y con republicanos, por otro lado, con las enmiendas. O sea, de verdad es tan raro lo que está pasando hoy en Chile. Es muy extraño. Es muy extremo también. El revictimizar es doloroso. Yo no creo que se vaya a llegar nunca a un perdón. Jamás. Es imposible. Yo no lo veo posible. Creo que es posible, sí, el tema de que firmaran. Entonces decían, al presidente se le ocurrió en el avión hacia... Y no lo sensibilizó con nadie. Claro. Y no lo preguntó. Y por qué no lo habló. Bueno, esto lo ha hablado evidentemente la oposición. Decían, por qué esto no se trabajó un año completo, por ejemplo. O por qué sacaste a Patricio Fernández, que está haciendo una buena pega y una pega bastante reflexiva. O sea, Patricio Fernández es un buen académico, un tipo que tiene credenciales para haber hecho una buena pega. Sí. Pero lo sacaste. Y lo sacaste a dos meses de... ¿Y eso tiene que ver con que a Boric le pesa el Partido Comunista? Absolutamente. Absolutamente, porque no habló de Fidel Castro. O sea, no habla de Cuba. O sea, no tengo ninguna duda. Mira, no sé si... Bueno, me imagino que muchos en sus casas han escuchado hablar del libro de Daniel Manzú y sobre Allende. Yo me lo estaba leyendo el fin de semana y lo recomiendo mucho. Y Manzú tiene en una parte, dice algo que es muy cierto. Y muchas veces, por el juicio histórico, nos cuesta entenderlo. En 1891 vino la Guerra Civil, ¿cierto? Vino el término de Balmacea. Y hubo probablemente una crisis política y social comparable con el 1973. 1891, 1973. Casi 100 años de diferencia. Y Manzú dice, para la elección de 1924, cuando sale Alessandri, que fue 25 años después, que también Alessandri tuvo hartos problemas, originó una nueva constitución, salió del gobierno, después volvió a entrar, etc. Hubo un año que hubo cinco presidentes en Chile. Durante esa elección, que fue 25 años después, o 35 años después, no era tema en la Guerra Civil del 91. Ya se había superado. Y en cambio acá, 50 años después, parece que, al menos a nivel de élite, porque yo creo que esto es parte de una élite política, no se ha superado esto. Y esto es porque a ciertos sectores les conviene no superarlo. A República no le conviene no superarlo, al Frente Amplio y al Partido Comunista le conviene no superarlo. Entonces nos tienen apernados a una visión histórica, de lo que muchos de nosotros no hay ni siquiera nacido, por conveniencia política. Y eso, como tú dices, genera asperezas, genera polarización. Hoy día hay muy pocos puntos de encuentro. Y fíjate tú que, en ese sentido, la experiencia del Comité de Expertos, solamente para hacer como un doble clic, fue una muy buena experiencia. Llegaron a muy buenos puntos de encuentro programáticos para una nueva constitución, etc. Y yo creo que tienen la virtud de que el Partido Republicano y el Partido Comunista estaban muy poco representados. Estaban mucho más representados partidos más de centro. Más centro de derecha, igual. Centro de derecha y centro izquierda también. Pero estaban muy bien representados partidos que eran capaces de llegar a acuerdos, de buscar el diálogo. Yo creo que eso es hoy día lo que nos falta. Sí, ahora aprovecho porque ya vamos cerrando, se nos pasó rapidísimo. ¿Cómo ves la nueva constitución? ¿Tú crees que cómo le vamos a salir o no? Mira, es muy difícil hacer un juicio. Bueno, es difícil porque, claro, hay que ver el resultado, digamos. Pero viendo los resultados de las encuestas, la misma cadena en preguntas semana a semana y el contra, el estar en contra, sigue estando mucho más arriba que la favor, a pesar de que no tenemos un texto. O sea, sabemos que hay gente que no le gusta el resultado sea cual sea. Antes de leerse la constitución ya está en contra. Lo mismo que pasó con la anterior. Yo creo que ahí, por un lado, pasan varias cosas que pueden ser súper breves. Por un lado, un tedio a todo lo que huele a la constitución. La gente no quiere saber nada. Algo de gente no quiere saber nada. Segundo, pasa que el Partido Republicano tiene un gran problema. Tiene una especie de... Está metido en un zapato chino. Está entre las paredes de la pared. Porque muchos de ellos salieron con votos de gente que no quería nada o que quería votar en contra y los eligieron a ellos. Entonces ellos dicen, chuta, si hoy día yo hago mi constitución, la que me gusta, me la pueden votar en contra. Claro, sí. Pero también tengo que gobernar. Al fondo tengo que ocupar mi capital político. Si no hago eso... Tiene que transar en el fondo para poder seguir un camino al éxito, que es lo que ellos quieren. Exactamente. Y sabiendo que es un partido que está ideológicamente en las antípodas del gobierno, si hacen la constitución de sus sueños, probablemente el gobierno, el presidente Biden, etcétera, van a votar en contra. Y si al contrario, si se frenan y permiten una constitución mucho menos partizana y mucho más moderada, sus mismos electores, que son los que votaron por ellos hace un par de meses atrás, van a votar en contra. Entonces yo creo que es un camino muy difícil, muy tortoso y no veo salida fácil. Claro, ¿no? Y después de eso nos quedaríamos también, si no resulta, digamos, nos quedaríamos con la que estamos nomás. Porque ya cuánto tiempo y es lo que, en el fondo, y es lo que ellos querían también. Es lo que ellos querían, por eso te digo. Claro, ellos no querían una nueva constitución. Por eso tiraron todas estas enmiendas, le dicen ellos, estas indicaciones, estos cambios al texto del comité experto, tan, como se dice, identitarias, tan partizanas. No tienen nada que perder. Si se aprueban, bien por ellos, y si se rechazan, bien por ellos, porque sigue la constitución del 80. Sí, sí. Bueno, de hecho hemos visto a unos, unas entrevistas que también le han hecho a lo que le dicen Profe Silva, bueno, a Luis Silva. Es que es Profe. Sí, es Profe. Y él, o sea, a mí me llama la atención el cambio que han tenido ellos también. Sí. Porque en algún momento estaban como muy callados, cuando, bueno, los obligaron a mejor, mejor y ahora van a dar unas entrevistas que, no sé si tú decís, uf. Porque al Partido Republicano se le está abriendo un frente, un flanco por la derecha. Hay algunos que incluso ya lo están acusando de tibios, de amarillos, que están coludidos con el gobierno, que están coludidos con la derechita cobarde. Están amenazando con hacer un partido más a la derecha del Partido Republicano. Entonces el Partido Republicano también dice, nosotros tenemos que defender nuestros votos, tenemos que defender nuestro capital político y por lo tanto se está empezando a endurecer. Oye, último, al ministro Jackson le van a hacer finalmente esta acusación constitucional. Hay amenazas. ¿Tiene base? Hay amenazas. Lo interesante, a mi juicio, como lo digo como analista político, es que no está partiendo de la derecha o de la centro derecha, sino que está partiendo, por ejemplo, de amarillos, del diputado Jonet, que viene de la concertación, que fue democrático cristiano, que fue electo en un cubo del Partido Raigal. Entonces eso es bastante interesante porque rompe los equilibrios izquierda-derecha. Yo creo que una acusación, sea contra el ministro Jackson o sea contra cualquier otro ministro, para que tenga éxito, tiene que romper esos clavajes. Tiene que ser un acuerdo transversal. Pasó con la actual senadora y exministra Proboste y pasó después con Harald Beyer. Ambos fueron destituidos porque hubo gente que logró cruzar el río. Roberto Munita, abogado, analista político, ciencista político, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Esperamos tenerte nuevamente. Fue una gran conversa contigo. Muchas gracias. Bueno, ¡Gracias!